¡Ven aquí! ¡Sígueme, sígueme, sí! Ahora podemos destaparte los ojos. ¡Qué lugar más bonito! ¡Y estas flores! ¡Muchas gracias, Rayo McQueen! Chicos, ahora os traigo la cera. ¡Hey, Madder! ¿Qué pasa? ¿Tú quieres estropear mi cita romántica o qué? ¡Espera un momento! Ahora te traigo otro plato. Eso seguro que les va a gustar. ¡Uy! ¡Tiene un sabor muy raro! ¡Oye, Madder! Vamos a dar una vuelta y tú mientras prepara algo normal, bueno, rico, ¿vale? Vale, voy a probar. ¡Ana! ¡Hola, hola! ¡Hola, Madder! ¿Qué te pasa? ¿Por qué con tanta prisa? Tengo una urgencia. Necesitamos tu ayuda. ¡Ah! McQueen ha organizado una cita y yo lo preparé todo muy mal. Necesito tu ayuda. ¿Para una cita? De los ingredientes que tengo, voy a hacer un barquito. ¡Ah! Suena bonito. Vamos, te ayudo. Primero, tenemos que lavar todas las verduras. Aquí tienes otras verduras. Con la patata ya está. Ahora el tomate. La zanahoria. Y el calabacín. Con el cuchillo hay que tener mucho cuidado. Pide a tus padres que te ayuden a cortar todas las verduras. Vamos, vamos, vamos a cortar todas las verduras. Ahora voy a poner a hervir la base de nuestro barquito. ¿Y cuándo vamos a cortar las verduras? Primero hay que pelarlas. Toma la patata. Nos queda solo pelar la cebolla. Ahora ya podemos sacar el calabacín. Toma la patata. Me dieron ganas de riorar. Creo que es por la emoción. De la emoción no. Es por la cebolla. Ya he dejado la sartén seca y voy a calentarla de nuevo. Primero ponemos la cebolla. Ahora va la patata. ¿Y los pimientos y el tomate? Sí, sí, justo es el turno de los pimientos. Y mezclamos. ¡Ana, aquí tienes el tomate! Muchas gracias. Sí, el tomate va por último porque es el más blando. Ahora voy a necesitar la sal. ¿Me ayudas? Aquí tienes la sal y la pimienta. Ahora voy a necesitar las zanahorías. ¿Qué manera más extraña para cortar la zanahoría? Porque voy a hacer mástiles de esta zanahoría. He puesto dos palitos en nuestro barquito. Y ahora pongo así la zanahoría. Y ahora ponemos el relleno. Abro la lata con el atún. Abro la lata con el atún. Abro la lata con el atún. Solo nos quedan las velas. Pongo la lechuga aquí dentro. Y con ayuda de un palito pequeño la fijo arriba. ¡Oh, parece un barco de verdad! Ya, Mather. Ahora lo puedes llevar a McQueen y Cruz. Creo que le gustará. ¡Vamos por las olas! ¡Adiós, Mather! Y tú, ¿conoces algunos platos con calabacines? Escríbeme tus ideas en los comentarios. Y nos vemos en mi canal. Pon un like. ¡Chao! ¿Estáis preparados? ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Oh, no puedo! ¡Oh, no puedo! ¡Oh, no puedo! McQueen ha ganado. Pero, ¿dónde está el tercer participante? ¡Ya llego! ¡Mather, lo siento! Eres demasiado lento. ¡No vas a poder participar más veces! ¡Oh! ¿Cómo podrías ser tan rápido como McQueen? ¡Mather, qué te ocurre? ¡Oh! ¡Nunca voy a ganar una carrera! ¡Mather, ven aquí! ¡No te preocupes! Vamos a pensar qué hacer. ¿Cómo puedo ayudarle? Yo creo que lo que necesita es un poco de energía. Está muy cansado. Voy a hacer una deliciosa pasta con leche. Vamos a esperar dos minutos y volvemos a mirar a ver cómo están. ¡Ya está listo, María! Sí, vamos a abrir. Mira. ¡Oh! ¿Ya puedo comer? Todavía no. Vamos a mezclarlo un poquito y a volverlo a meter en el microondas. ¡Ya está listo! Vamos a tirarle el agua. ¡Oh! ¿Y este queso? Este queso es para ponerle encima. Y por último, un poquito de leche. Y esperamos un minuto a que absorba un poquito de leche. ¡Ya está listo! Es tu turno, Meter. Abre la boca. ¡Qué bueno esto! Ahora ya verás cómo ganarás la carrera. ¡Eso espero! ¡Empieza la segunda carrera! ¡Participantes preparados! Martín, hoy te voy a ganar. ¡Que te lo has creído! ¡Hola, chicos! ¿Crees que has venido a ganar? Pues claro. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Qué rápido voy! ¿Cómo? ¡Venga, Meter! ¡Venga! ¡Venga! ¿Y a ti cómo te gusta comer la pasta? Escríbemelo en los comentarios. ¡Hasta luego! ¡Yah! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Hey, Tayo! ¡Mad Queen! ¡Es hora de despertarse! ¡Wow! ¡Buenos días! ¡Me alegro de verte! ¡Vamos rápido a la carrera! ¡Hay que despertarle a Tayo! ¡Hey! ¡Tayo! ¡Ya he llamado a la puerta! ¡Pero él no me ha contestado! ¡A lo mejor se habrá despertado ya! ¡Vamos a buscarlo! ¡Woo-hoo! ¡Pues sí! ¡Vamos! ¡No le encuentro a Tayo! ¡Tayo! 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 ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Ajá! ¡Es que estaba vacío y necesitaba gasolina! ¡Pues ya que ahora estás lleno, podemos ir a la carrera! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Todos aquí! ¡Hop! ¡Listo! ¡Adelante! ¡Guau! ¡Makuin! ¡Eso está chulísimo! ¡Ahora es tu turno! ¡Estoy listo! ¡Adelante! ¡Wow! ¡Me ha encantado esta carrera, chicos! ¡Hey, chicos! ¡Estáis superando el límite de la velocidad! ¡Uy! ¡Perdón, Poli! ¡Es que era una carrera! ¡Uy! ¡Me está llamando Ana! ¡Sí! ¡Dime! ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¡No se está llamando a su cocina! ¡Está preparando un desayuno! ¡Qué buena noticia! ¡Vamos! ¡Un desayuno! ¡Yo he desayunado ya! ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos luego! ¡Uy! ¿En realidad ya están llegando los chicos tan rápido? ¡Ana! ¡Aquí estamos! ¿Qué? ¿Ya está listo el desayuno? ¡Chicos! ¡Solo lo estoy empezando a hacer! ¡Habéis llegado tan rápido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a hacer algo rápido! ¡Voy a hacer una ensalada de frutas! ¡Pero de una manera interesante! ¡Aquí tengo fresas, melocotones, una manzana, un limón, mantequilla y miel! ¡Genial! ¡Vamos a empezar! ¡Primero tenemos que cortar las frutas! ¡Como un policía! ¡Tengo que avisarte sobre el peligro que puede traerte el cuchillo! ¡Sí, señor Polly! ¡Sí, claro que tienes razón! ¡Hay que tener mucho cuidado con el cuchillo que te puedes cortar los dedos! ¡Ana! ¡Ana! La fruta cortada la puedes poner aquí ¡Muchas gracias, Tayo! ¿Y es difícil esta receta? ¡No, no mucho! Solamente tenemos que cortar la fruta, después echarla en miel y ponerlo al horno ¡De verdad! ¡Es muy fácil! Ahora voy a cortar los melocotones ¡Ana, toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 Toma la frambuesa Uy, tranquilo Tayo ¿No te has hecho daño? Yo no, perdón No pasa nada Vamos a cortar la fresa Primero hay que cortar las hojas Fresa tiene tantas vitaminas Me encanta Uy, ya tengo tantas ganas de probar este plato Espera un poquito McQueen Ana, échale un poco de limón Vale Perfecto Ahora ya no necesitamos la tabla Vamos a calentar el horno Vamos a necesitar el papel de aluminio Así es para hacer una tapa Ahora podemos poner la miel Si la mezcla ya está lista Voy a necesitar un poquito de mantequilla O puedes usar también margarina Voy a necesitar un poquito Eso es y E Y ahora tapamos. Puede ir al horno. En 15 minutos va a estar listo. ¡Está listo! Podemos sacar. ¡Caliente! A ver... ¡Qué rico! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡La comida! Chicos, buen provecho. ¡Qué rico, Ada! Tiene un sabor espectacular. ¡Hala, muchísimas gracias. Ha sido riquísima. ¡Que bien, chicos! ¡Entonces os espero para otros desayunos, aquí en mi cocina! ¡Gracias!